Y bueno, cambiamos el tono de la información porque hoy trabajadores de una tortillería se presentaron a trabajar y ahí exigieron el regreso inmediato a los puestos que ellos tenían porque aseguran que fueron despedidos de forma injusta. Según el diario Chicago Sun Times, la empresa Authentic Foods, con sede en Archer Heights, les había notificado en una carta el pasado miércoles sobre un cese de dos semanas a partir de hoy. Los empleados aseguran que la decisión fue en represalia por organizarse y también por presentar una denuncia ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. A darnos la cara para explicarnos que nos iban a descansar 15 días. Entonces nosotros queremos trabajar y una solución pronta y una plática con ellos. Y bueno, nosotros aquí en Teremundo Chicago buscamos una respuesta por parte de esta tortillería. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna.